Resumiendo la historia del mundo capítulo 2, Horror in Tungensis. El Horror in Tungensis vivió hace unos 6 millones de años en la actual Kenia. Los especímenes hallados de este antepasado contaban con una altura de 1 metro y 40 centímetros además de que poseían una densidad cerebral de entre 320 y 380 centímetros cúbicos. El Horror in Tungensis fue hallado por la paleoantropóloga Brigitte Senut, y el inglés Martin Pickford en la localidad de Tungen en Kenia. Además que es gracias a su existencia que ahora estemos.